Ya estamos de regreso para hablar de un tema que no es muy favorito de los papás. Son los temas odiosos de los que empezamos a hablar siempre a fines de febrero en las noticias, ¿no? Sí, con la llegada de marzo. Quedan solo dos días de febrero y hay niños que ya incluso esta semana están entrando al colegio y la gran mayoría entra a la próxima. La pregunta es, ¿qué hacer para encontrar más baratos los productos de las listas escolares? Hay algunas recomendaciones que las vemos en la siguiente nota. Así es el panorama de las tiendas de útiles escolares en los outlets. Fuimos hasta uno ubicado en Maipú y nos encontramos con Leslie, quien todos los años acude a las tiendas más económicas para abaratar costos. Es que en su caso debe comprar dos listas escolares. Espero que no pase de los 100.000 entre las dos, porque ya con los libros de lectura más el uniforme se está haciendo caro en todo. En los libros me gasté como 30 y en los uniformes yo creo que ya voy en los 100 y algo. O sea, en el caso de Leslie el gasto total equivale mínimo a 150.000 pesos por sus dos hijos. Es que el promedio más bajo del presupuesto de cada lista escolar podría ser de 40.000 pesos según los expertos. Entonces ya llevo como 200.000 pesos gastados entre mochila, estuche, útiles, delantal. Me duele la guata de así como sacar el cálculo, digamos, pero para que vayan al colegio así completo, uniforme, lista, 300.000, 250 lucas. Nosotros tenemos una lista base que más o menos está dentro de los 40.000 pesos. Y lo otro que tenemos también es que también pueden comprar por mayor. Desde tres productos en adelante ya son precios por mayor. Gastos escolares que además se suman a otros de marzo como el permiso de circulación. Por ende es clave buscar la economía para el bolsillo. ¿De qué forma? En algunas cosas que puedes comprar por mayor, o sea, la caja de gomas o la caja de lápiz y grafito que se usan tanto en el año, conviene más que comprar de a uno. Entonces me quedaron algunos del año pasado, entonces he ido cosas que me quedaron en stock para no sumarlas ahora a la lista. Los libros los compramos fotocopiados. Ya nosotros ahorramos con una apoderada del curso que vende. El libro de inglés nuevo vale más de 20. ¿Y de esta forma? A 10.000. Lo primero es revisar la lista, ver qué es lo que realmente van a ocupar y ir comprando algunas cosas que son progresivas. ¿Y qué pueden derivar e ir comprando a través del año o en los próximos meses? Verificar bien los precios, porque hay partes donde si uno va a mes y si va a algunas partes, hay ostensiblemente una diferencia de precios que puede bordear entre 30 e inclusive a veces un 40% de diferencia en los libros. Y también en los útiles. Pero ¿cómo podrían prepararse los padres para enfrentar este tipo de gastos que pueden llegar a costar, según los expertos, hasta un 15% de un sueldo de un millón de pesos? Pedir un crédito de consumo para comprar los útiles no tiene ningún sentido. Ocupen algunas oportunidades de créditos que se tienen en esta época para comprar. Por ejemplo, la tarjeta de crédito es cara, es lo más caro que hay, es más cara que la línea de sobregiro. Pero si a uno le dan tres cuotas pago contado, son tres cuotas que puede parcializar el gasto. Ahora más a largo plazo puede implementar un método de ahorro para que de esta forma, cuando llegue el mes con más gastos del año, su bolsillo no sienta aquel peso. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos a hablar ahora del dólar, cuyo precio ha ido subiendo en los últimos días y hoy cerró en 982 pesos, acercándose a los mil pesos, algo que no se vivía desde el año 2022. Algunos especialistas creen que incluso esta semana podría eventualmente llegarse a ese récord de los mil pesos. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el alza del dólar? Lo vemos en la nota. ¿Notó alguna diferencia? Claro, entre medio hay un dólar, pero la similitud entre ambos billetes es que los dos están valiendo casi lo mismo. Yo cuando viajaba anteriormente, yo el dólar lo compraba, no sé, a 600 pesos. El peso ha perdido un poco de valor. Ay, no sé, está demasiado caro porque no podemos enviar a nuestro país. No quiero ni imaginar cómo se viene ahora este año a ese precio del dólar. Y esa es la gran pregunta. Un inicio de año difícil si hablamos del dólar. Este papel ha complicado a todo el mundo y, cómo no, a nuestro país también, ya que afecta a elementos esenciales. El alimento, la benzina, lo que más sube y lo que más afecta al bolsillo de todos. Y esa es la gran problemática. Al 2022 superamos la barrera de los mil pesos y varios productos elevaron sus valores rápidamente. La diferencia entre ese momento y ahora es que la inflación en su mayoría ya logró ser controlada. O sea, que llegue a mil es muy posible. O sea, estamos en 980, 990. Si yo veo que ese aumento de 10.000 le afecta al primer productor, ese se lo pasa al segundo productor, y el productor se lo pasa al distribuidor y el otro se lo pasa al supermercado, tenemos una ola, obviamente, de aumentos. Mientras más intermediarios tengamos entre medio, obviamente, más aumenta al final. Eso depende en gran parte por el comportamiento externo del dólar. La próxima reunión de política monetaria que tenga el Banco Central será clave para la fluctuación del dólar. Si la tasa de interés se recorta, el dólar sube. Pero si se recorta más de lo que se espera, los expertos anuncian que podríamos pasar la barrera de los mil pesos. Por lo tanto, claro, ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos tasas 7.25, Estados Unidos 5 y tanto, va a bajar la tasa y va a quedar muy juntas una con la otra. Eso va a presionar el tipo de cambio. Si Chile baja, que es lo más posible, y Estados Unidos no baja, lo más seguro que veamos los mil. Desde septiembre del 2022, que no vemos un dólar así de alto. De hecho, este martes rozó los 990 y cerró en 982 pesos. Ahora lo único que el auto se usa para poder ir en viaje o algo así, sale súper caro. Muy demasiado caro y no conviene. Alejandra tuvo la fortuna de encontrar trabajo cerca de su casa, así que se bajó del auto y empezó a usar la bicicleta. Un privilegio de pocos si consideramos que el dólar afecta a los combustibles. Son como 40, 45 lucas al mes y eso te sirve para ir al supermercado, para comprar las cosas, lo que necesites. La incidencia del dólar es bastante importante, sobre todo en estas cosas que no son de aquí, que vienen de afuera. Ahora si sube el dólar, nuevamente nos van a subir las benzinas. De hecho, podemos anticipar que, por ejemplo, este jueves hay una nueva alza relacionada también a este fenómeno de depreciación del tipo de cambio. Importante es lo que pase en países que son potencia mundial para que favorezca a nuestra economía y el precio del dólar vuelva a ser más asequible que antes. Vamos a cambiar absolutamente de tema y vamos a ir a hablar de un problema de consumo mundial, pero que podría afectar a los chilenos en uno de sus productos favoritos, el chocolate. De nuestros productos favoritos, ¿o no? ¿No tanto? Sí, me gusta, pero me gusta más el manjar. Si hay que elegir entre manjar y chocolate, manjar. Team chocolate, yo voy a tomar la gracia. ¿Tú team chocolate? Entonces te tengo una mala noticia. Puede que suba el precio del chocolate. Claro, porque el cacao, que es evidentemente el producto fundamental para producir el chocolate, está enfrentando la mayor alza en su precio de los últimos 40 años. Y te paso otro dato, Maca. No soy el único. Los chilenos somos primeros en consumo de chocolate per cápita en América Latina. Helados, bombones, fuentes para untar y barritas. A los chilenos nos encanta el chocolate y es por eso que, escuche bien, somos el primer consumidor de Latinoamérica con 2,1 kilos por persona. Y de las variedades más disímiles. Muy amargo, pero sí, muy, muy rico. Minta y naranja. Sí, que tienen frutitas. El amargo. A mí el amargo. El amargo. El amargo. El con leche. Relleno con frutos de maní, con textura, un chocolate bueno, con harto cacao. El mercado internacional indica que el precio del cacao se encuentra en el alza más importante de los últimos 40 años debido a factores climáticos de producción y demanda, marcando, por ejemplo, un aumento de 4,1% en la bolsa de Nueva York esta mañana. El lunes, el salto fue de un 5%. Se da por la baja producción que hoy día existe de países que son exportadores mundiales. Se han visto afectados por dos razones principales. Una, el cambio climático, que finalmente, no es cierto, repercute en el cultivo. Y lo segundo son las enfermedades. Desde el cultivo de cacao en los países productores, este fruto viaja por el mundo. En Chile, cada vez son más las chocolaterías y con variedades cada vez más específicas. Durante el 2023, el precio del chocolate en Chile aumentó en un 8% según datos del INE y todo apunta que seguirá así durante este año. Es por eso que hay chocolateros que ya piensan en adaptar sus márgenes de ganancia. El ser humano es fanático del chocolate. Por lo tanto, no creo que baje el consumo. Por el momento, los precios de venta nos han visto afectados. En el caso nuestro, simplemente se sacrifica el margen porque lo que queremos es que Damián Mercier esté en todos los hogares. Como pantojo, sí. Sí, igual lo compraría. No sé, tendría que ver el impacto, pero igual voy a comprar chocolate. Yo creo que sí. Sí, ahí hay una elasticidad de la demanda que se dice. Sí, seguiría. Porque tiene beneficio. Porque si no, también, ¿qué es la vida sin el chocolate? Porque, aunque suban los precios, lo que nos ha quedado claro es que los chilenos no están dispuestos a dejar de comer algo tan rico como el chocolate. ¡Pues, claro!